Xavi Kamalich Ricardo Blume Y la presentación del primer actor puertorriqueño, Braulio Castillo Simplemente María es la telenovela peruana que más se recuerda El primer éxito masivo de la televisión Era un libreto que no tuvo éxito en Argentina Pero algo mágico ocurrió en el Perú La historia de la provinciana analfabeta que llegó a tener una casa de modas en París Tuvo un éxito tan grande que el país se paralizaba todos los días a las 2 de la tarde Para ver la historia de María Ricardo Blume tuvo una participación muy curiosa Costura, ¿sabes? Por algo fuiste a ver al Ramón ¿No sería para averiguar tan solo? Claro que fue para averiguar Tú te sacrificas por mí, yo no voy a saberlo Y dale con el sacrificio Muchas gracias, María Todos conocemos bien a la jovencita que hace el papel de Teresa La fiel amiga de María Se producían tantas telenovelas por los años 70 Que Mariela Trejos podía darse el lujo de trabajar en dos producciones simultáneamente Deshojada florecita Tras el rotundo éxito de Simplemente María Que fue vendida en 15 países en Latinoamérica y Estados Unidos El Canal 5 decidió probar suerte otra vez con Natacha Cuando era tu sirviente, me tratabas de usted Tenías para mí las mismas gentilezas que para una señorita ¿Quién te juzga? No ha vivido lo que tú viviste para hacer al fin una mujer Oh, Natacha, oh, Natacha Durante los 60, hasta inicios de los 70 Las telenovelas eran grabadas en estudio Las cámaras y los actores rara vez salían a las calles En esta escena, por ejemplo, Gustavo Rojo camina meditabundo Supuestamente en una calle de Lima Aunque en realidad no se movía de la misma loseta en el estudio Llevamos unos magos Llevamos unos magos ¡Le ganamos, Natacha! ¡Oye, Natacha! ¿Pero qué pasa? ¿Qué te ocurre? ¡Le ganamos, le ganamos por un gol! A la engreirita esa Raúl hizo los dos teléfonos No, no le entiendo ¿Pero qué es lo que pasa? Hija, yo no detengo Pero un hombre es un hombre Y una mujer Es una mujer Quien se juzga No ha vivido Lo que tú viviste Para hacer al fin una mujer Oh, Natacha Oh, Natacha Los años 60 fueron de auge para la producción nacional de telenovelas Simplemente María y Natacha fueron un éxito internacional El Perú se preparaba para hacer una industria televisiva Hasta que llegó el golpe militar En 1971 Los canales son intervenidos Se dicta serias medidas Frente a los medios de comunicación Los contenidos de las telenovelas Eran revisados en la oficina central de información Sin embargo Julio Alemán y Regina Alcover Hicieron su propia revolución Con el adorable profesor Aldao Alcover Era el rostro juvenil en la pantalla Su presencia en el adorable profesor Aldao La inconquistable Viviana Ortiguera Y Gorrión La convirtieron en el ídolo De miles de jóvenes Que la seguían por televisión Las cosas simples de la vida Nos dan siempre alegría Y sola la felicidad Las cosas simples de la vida Nos dan siempre alegría Y sola la felicidad La única profesora que hay en este barrio Soy yo, mamá Capacitada, ¿eh? ¿Soy o no soy profesora? Sí, profesora de pianos, hija Terminado Hay que tratar de que esto salga mañana Por la mañana ¿Sí? Creo que por hoy Ya no necesitaré más de su servicio Señorita Natalia Perdón, qué torpe soy Señorita Natalia Esta es mi madre ¿Vamos, mamá? Venga Bueno Yo también me voy Se hace tarde para comer Hasta luego, Nino Y recuerda, ¿eh? Voy a comprar bastante carne Pero eso sí Si engordo y no puedo mantenerme en pie Tú serás el único culpable Chao Adiós, Blanca Tras el éxito de Nino Osvaldo Catone Es recibido en Lima como un héroe Venía contratado Para hacer una nueva telenovela en el Perú Borrión Junto a Regina Alcover Así Osvaldo Catone Se quedó en el Perú para siempre Genaro Delgado Parker Me contrató para Panamericana El desarrollo de la televisión La radionovela pasó a ser telenovela Pero su esencia y columna vertebral Sigue siendo la misma Inclusive Pasadas cuatro décadas desde entonces Los escritores cubanos No han dejado de ser Los principales creadores De buena parte de los argumentos Que se llevan a la pantalla Y salen y la recojan Y se pudran allá en las matas Como ahí nunca hay nadie Y a mí me gustan tanto Y están ricas La ceguera no fue ningún impedimento Para que Esmeralda se fijara En el más guapo del pueblo Esmeralda Fue una de las producciones Más exitosas Que ha tenido la televisión venezolana Gracias a la pluma infalible De Delia Fiallo Mucho gusto saludarlos Comenzando los 70 Antes de que el régimen militar Pusiera trabas a la producción telenovelesca Se produjo Hermanos Coraje De Janet Gler Un clásico brasileño Por esos años Ya era difícil exportar telenovelas peruanas Uno de los recursos Para entrar con buen pie Al mercado internacional Era hacer sociedad con otros países Como México y Argentina Hermanos Coraje Fue rodada en México Y fue la primera telenovela Que mostraba muchas secuencias En exteriores Buenas Buenas ¿Cómo va la mina, eh? ¿Dando diamantes a montones? Ustedes sí que se enriquecen aquí, eh Nada Apenas y cubrimos los gastos Increíble ¿Qué pasó mamacita? Hola hijo Hola Hola Jerónimo ¿Cómo estás? Bien Siéntate Jerónimo Que tengo un montón de cosas que contarte Oye, pero yo pensé que tú estabas en cama Milano Feliz año nuevo para todos A fines de los 70 Se acabó la producción nacional Y la fiesta de las coproducciones Se prohibieron muchas importaciones Menos las de las lágrimas Por un buen tiempo Los peruanos Solo veíamos telenovelas mexicanas Venezolanas Y algunas novedades de Argentina A fines de los 70 No hay en el mundo un ser como tú Tan buena y tan elegante A fines de los 70 Aparecen dos fenómenos en la televisión Los ricos también lloran y colorina Pasaron a ser historia En el lacrimógeno mundo de las telenovelas Verónica Castro y Lucía Méndez Encabezaban la galería de divas mexicanas Que difícilmente pasarán al olvido Viviana es la primera telenovela Que se transmite a color en el Perú La mexicana Lucía Méndez Se convierte en la nueva diva de la pantalla Viviana, quien eres Viviana Enamorada cada vez más